para trabajar de esta manera. Nosotros nos inspiramos en una campaña de concentración más concreta, que es los residuos, y bueno, creo que lo que más podemos llevar a la gente viene por ese lado, ¿no? Así que estamos acá pintando a la profe. Sí, con la frase también creo que es impactante, creo que dice más que nada lo que estamos tratando de intentar decir, que es no te conviertas en lo que tirás, o sea, no te conviertas en basura. Profe, ¿cómo se siente que te estén pintando, profe? Bien, confío en mis compañeros que vamos a terminar. ¿Ya te habían pintado alguna vez, profe? No, la primera vez. La primera vez. A mí me pintaron varias veces, en varios boliches me pintaron tipo 3, 4 de la mañana cuando era pobre. Bueno, tengo acá el equipo 2, estudio 2, adelante el móvil, aquí estamos con el gran pintor Agustín, me voy a trasladar acá, discúlpenme. ¿Cómo estás Agustín? Bien, bien, bien. ¿Qué parte es la más difícil? La del Pepe, fíjate que osito la tiene re clara, mirá como la... El Pepe puse está, cuidado que no le dé calor, por favor. Osito la tiene clara, Osito la tiene clara, sí te lo dibujó. Claro, justo Osito pusieron en esa función, mirá. Osito va a pintarse el rodillo enseguida, la tipa. Justo en esa función que Osito le ha costado tanto en la casa. Esta mirada de Jonathan, ¿eh? Sí, 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 vino a custodiar Jonathan. Está supervisado con los ojos de Yoni. Que acordemos que... También ha venido Vanina. Que acordémonos, Vero. Sí. Que había un conflicto triangular entre Jonathan, Osito y Gaby, porque según Jonathan, ¿no es cierto? Después de la deduca... Pero después que claro, Gaby dijo, si gano, voy a compartir mi premio con Jonathan. Ahí aflojó. Pero te acordás que le había dado celos en un momento. Osito, ¿cómo estás? Me cambio por 100, 10 mil pesos. Te cambio por 10, ¿no? Por menos, por menos también. ¿Viste? Pero no te hace feliz que sean 10 mil. No, bien, gracias Osito, declaraciones exclusivas. Estamos aquí atónitos, mirando un poco todo. Meli, ¿cómo te ves hoy? Bien, estoy nerviosa por la nominación, pero bien con el tema de la pintura, la verdad que, bueno, le estamos viendo... ¿Y algún pálpito te va, te quedás? Y yo pienso que me voy. Y competir con el oso es complicado. Piensa, Melisa, que se va. Profe, ya la he entrevistado. Leandro, ¿todo bien? Bien, bien, encantado. Sí, concentrado. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? La parte de la pierna de la profe que... A ver. No se ve, se ve hasta acá. Son diferentes objetos que representan basura, ¿no? Es una etiqueta de gaseosa. Es una etiqueta de gaseosa. Sí. Perfecto. Continúe, continúe, maestro. ¿Cómo lo ve el jurado, che? Así... Pamela, David, hace un ratito, se acercó. Pamela. A ver, pero al detalle. ¿Cómo viste a los chicos trabajando, Pamela? Bien, bien. La verdad es que, insisto, por ahí tienen que cambiar un poco el pincel y agarrar la brocha gorda, porque no van a llegar, chicos. Tienen ahora 25 minutos. ¿Cuánto tiempo les queda? Y les quedan aproximadamente 20. Vamos a ver si se estira. Bien, bien, bien. En 12 minutos exactos del desafío, Pamela. Bueno, les quedan 18. No creo que lleguen. Por ahí van a tener que estirar el... ¿Qué hacemos? Ahí vamos a acudir al reglamento. Seguramente Tartufo le vamos a darle más tiempo para que termine, ¿no? Probablemente le demos más tiempo, Leo, porque evidentemente, digamos, el objetivo es lograr comunicar. Si no logramos comunicar, estamos en proceso. Si nos queda el trabajo a la mitad... Chicos, el jurado sabrá entender que si Mac Pio, que es un profesional de la materia, tarda una hora y media o dos en hacer esto, ¿por qué nosotros, que somos principiantes, vamos a tardar media hora? No sea malo. Vamos a ser buenos en pos de que terminen el trabajo y ver quién de los dos analiza mejor. Recordemos que el jurado puede no optar, que todavía no ha sucedido. A lo mejor no salva a nadie. A lo mejor no se inclina por nadie. No pone a nadie en el sobre para ver qué equipo gana, ¿eh? Ya hemos pasado por varias situaciones y siempre han elegido un equipo. Bueno, un pequeño dolor o molestia puede derivar en severas incapacidades si no se lo trata a tiempo. Por eso, un simple analgésico no es suficiente para librarnos del dolor y la inflamación con rapidez y efectividad. Te presentamos el nuevo CalmoFlex Rápido Acción. Una nueva propuesta para el tratamiento real y efectivo del dolor y la inflamación. Sus potentes cápsulas blandas se disuelven en menos tiempo que los comprimidos tradicionales, logrando resultados en minutos y extendiendo su efecto por horas. Ningún comprimido o cápsula tradicional actúa más rápido del CalmoFlex, que además cuenta con el principio activo más recomendado por médicos y farmacéuticos para reducir la inflamación y así lograr que el dolor se vaya y no regrese. Acordate, para los dolores de espalda, cinturas, cervicales, musculares y de articulaciones en general, provoco las nubas cápsulas blandas de CalmoFlex Rápido Acción. Si las probás, no las vas a cambiar por nada. Exactamente, Gustavo, CalmoFlex Rápido Acción se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Le mando un beso grande a toda la gente de Mar del Plata. Estuvimos con 100% lucha. 7.000 personas en el polideportivo. Un éxito total. Y la gente, muchos saludos para Verónica, muchos saludos para Pompín. Viene una señora, me toca y me dice, Leo, Leo, ¿qué? Sacale punta, me tira. Sacale punta a M. Me morí de risa en medio del show. Muy bien la gente, cómo sigue a M todas las mañanas. Quiero saber, Beliza, ¿qué siente al estar justamente pintando estas zonas, no las zonas bajas de Gabriel? Y a este hombre. Un personaje que generó bastante conflicto en la relación amorosa con Sergio de Nice. Es profesional esto, ¿eh? Profesional, perfecto. Acá no hay Sergio de Nice. Y aquí tenemos al doctor Ivo, ¿cómo le va, doctor? Bien, acá, preparando los colores para los dos equipos y viendo y supervisando. ¿Cómo trabaja el equipo? Muy bien, los dos, muy bien. Muy bien los dos. Todas las semanas estuvieron practicando. Tuvieron voluntad, predisposición. Totalmente, sí. ¿Laburás hace cuánto? Y hace bastante, hace 8 años. 8 años juntos. La profe dice que va a quedar pintada, ya va a ir así directamente, va a volver a Colón, al carnaval. ¿No, profe? Así, derecho. ¿Sale fácil la pintura esta? ¿Sale fácil la pintura? ¿No? ¿Sale fácil o no? Con agua, es al agua. Con agua y estábola. Bueno, ese va a ser un problema. No, no, mentira. Están los chicos trabajando para Gaby. ¿Alguna vez, Demian, hiciste esto con Claudita? No, nunca. No, no, la primera vez que estoy pintando en mi vida, imagínate. La primera vez. Bueno, pero no la última seguramente, ¿eh? Claudita, Claudita fue pintada, si mal no recuerdo. ¿O no? Sí, es Susana Jiménez. Es Susana la pintada. Es Susana fue pintada. Es Susana también, Osito. Osito también. Osito, ¿no? No me haga acordar, dice. Estaba muy bonita, ¿por qué no te vamos a hacer acordar? Bueno, vamos a ver el tape cuando realizaban la campaña, este... ¿Cuando hacían esto, la foto? Exactamente, las fotos. ¿Les parece? Sí, vamos a compartir con ustedes la sesión de fotos. Equipo 2, le vamos a pintar la cara. Chicos, están en una reunión, así que nos faltan solamente dos integrantes, pero tenemos que empezar porque el tiempo es muy corto. Equipo 1, vamos a ganar. No, yo les pongo la cosa en serio, el dibujo. ¿Qué me van a pintar? Ahí va, vos tenés que saber. Desde que nacimos, hacemos lo que queremos. ¿Lipina? Pablo, ¿vos no? ¿Lipina, el boludo? ¡Lipina! 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 ¡No, no, no! ¡Lipina! Pongo que te tape ahí, y algo que le tape acá. ¡Opa! Después acá podremos poner algo, por ejemplo, acá. Sí, que se puede hacer. La rata, ¿dónde la ponemos? La rata. ¿Vos con la rata? Fíjate. Al otro equipo lo vi bastante unido, a comparación nuestra que llegaron un poquito más tarde, entonces se dificultó el tema de pintar primero. También se tendría que depilar todo Y con cera No, 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 con cera no Pon el desgraciado así Y ya te sacó un ojo Una experiencia única Lo de Poli y Silvina es como un párrafo aparte Es el juego de ellos dos Bueno, nosotros lo aceptamos ya así El trabajo del grupo se junta, son cuatro Salé, salé, salé de acá, salé de acá Estamos trabajando y se metían en nuestro territorio Eso me molestó mucho y creo que se equivocaron Estoy indignada ¡Vete a rey, profesor! ¡A sube, a sube, a sube, a sube, a sube ¡Vaya la pintura! Che, eso es una pintura para estas pelotudeces Estamos terminando antes que el otro grupo Significa que estamos bien, estamos en buen camino La idea ya está ahí con Silvina Bueno, el fondo ya lo tenemos claro Así que creo que va a estar todo bien para el día lunes En las fotos no estuve inhibida para nada Solamente que por ahí no entendía mucho Qué es lo que querían que haga Entonces cuando todos opinan Como que decís, bueno, aquí no hago caso Silvina quizás lo que pasó Es que estaba un poco nerviosa Había mucha gente en el estudio Y por ahí eso es lo que le impidió Que se pueda, digamos, expresar mejor Gabriel quizás fue más profesional Estuvo más tranquilo El otro equipo lo vi Un poquito más, tal vez, complicado En el tema del body pain Me gustó más el nuestro Frío y vende humo de Damián Venga y digan de nuestro equipo Que estábamos peor Y que yo sé, era mejor la idea De los diseños, creo que El de Gabriel también estuvo mejor Era más claro Las cosas que han hecho los chicos Que realmente no se distingue Si es de qué habla Realmente no se describe bien Lo que han hecho Lo que hicieron con Silvina Estaba más sucio Había más ruido visual Y eso quizás complica En el post al final